De mi vida soy Es un señal De quien soy yo De mi amor De mi vida ni despierta No se me va de la cabeza Me siento Porque de ella me voy En la calle y en la escuela Porque un dolor me mueva Sin estar en ti No me llevas Más frente a los pies De las malas Que cada noche Me viene a buscar Es un excepción Que no puedo creerlo Me condena Es que simplemente Tema de amor Es la excepción Que me quita el sueño Es la señal De que estoy Entrando De que eres De las malas En el centro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!